Aras Lisi Remata sus productos fina sangre generación 2021 Hijos de Distorted Economy Jet Jets de Lander Guy Remate 27 de junio del 2023 a las 12.30 horas En el corral número 31, Avenida Club Ípico número 1265 Exhibición desde el sábado 24 de junio hasta el inicio del remate